Pues agradecer a la pasarela de Elche que haya contado con nosotras tres. Yo por mi parte quería dar el punto de vista de comunicación y relaciones públicas, de cómo ayudamos a las marcas a convertir en tendencia y también teniendo en cuenta siempre el consumidor y de la mano de los medios y los bloggers. Gracias.